Una de las noticias llega desde Bolivia, un hombre buscado en Paraguay. La última información que teníamos era que estaba en el continente asiático. Hablamos de Sebastián Marcet, que estuvo en Paraguay, que de hecho formó parte del plantel de Deportivo Capiatá, y según la justicia boliviana, las autoridades bolivianas en realidad, se hicieron varios allanamientos por la información que había de que Sebastián Marcet, vinculado al operativo Oltransa PY en Paraguay, estaba allí. Sin embargo, Marcet logró eludir el operativo. Las autoridades bolivianas desplegaron una serie de procedimientos para capturar al narcotraficante uruguayo buscado en varios países. Fueron movilizados 250 policías que realizaron 23 operativos y 6 allanamientos, con los que se consiguió secuestrar más de 16 teléfonos móviles y varios vehículos. También se logró la captura de algunas personas que serán sometidas a averiguaciones. De acuerdo a lo informado por las autoridades, uno de los operativos se llevó a cabo en un lujoso domicilio que contaba con cámaras de seguridad y sensores de movimiento. La vivienda está valuada en varios miles de dólares, aunque todavía no se han cuantificado los bienes que se encuentran en el interior de la mansión. La policía había mantenido en reserva el desarrollo de la investigación que incluía la presencia de Marcet en Bolivia, dado a que tenían en conocimiento que actualmente lo custodian guardaespaldas fuertemente armados. Es un trabajo de inteligencia que ya había iniciado hace un par de semanas en el departamento de Santa Cruz, lo que nos ha permitido realizar el día de ayer una presión de 12 personas. Habían efectivos policiales que estarían realizando seguimiento a través de equipos de inteligencia. El día de ayer, lamentablemente, uno de los policías fue secuestrado por parte de esta organización criminal y liberado horas más tarde. A partir de ahí, se ha tomado la instrucción y la decisión de realizar los dañamientos en todos y cada uno de los domicilios que estaba realizando seguimiento para dar con el paradero al señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Este sujeto cuenta con múltiples identidades falsas. Del Castillo indicó que el hombre es el líder de una organización criminal que posee gran capacidad económica y se esconde en el departamento de Santa Cruz. Justamente, en esta región boliviana, hace algún tiempo creó un equipo de fútbol que participa en la segunda división del país, aunque no se profundizó en esto último. De acuerdo a los informes de inteligencia, este sujeto habría ingresado al territorio nacional aproximadamente en el mes de septiembre de la gestión anterior, de la gestión 2022. Este sujeto tiene gran capacidad económica. Él ya pertenecía a un círculo en el departamento de Santa Cruz. Por tanto, quienes lo conocen tienen la obligación de dar toda la información a la policía boliviana. Él básicamente habría creado un equipo de fútbol en el departamento de Santa Cruz de segunda división. Él estaría administrando este club deportivo de fútbol. Sin embargo, no queremos perjudicar la investigación que está llevando en curso actualmente la policía boliviana. Y esta semana que viene vamos a dar una conferencia de prensa con todos y cada uno de los elementos en atención a que en este momento se siguen continuando con las investigaciones y se siguen realizando los allanamientos, secuestros y aprehensiones por parte de la policía boliviana. La policía boliviana mantiene a casi 2.500 uniformados movilizados en busca de Marcet, cuyo nombre, recordemos, aparece asociado al asesinato del fiscal Marcelo Petsi, ocurrido en Colombia en mayo de 2022.